Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Cortés Aro y me gustaría que el México del futuro regresara nuevamente a lo natural. El día de ayer estuve en una playa de Nayarit natural donde se puede compartir lo antiguo, las formas tradicionales de convivir, de ser de la gente, de luchar, de convivir, de comer, de compartir lo que tienen de una manera sencilla en la cual no se ocupan muchos recursos. Me gustaría que nuevamente regresamos a convivir y a disfrutar de los espacios naturales con los que cuenta nuestro Estado y nuestro país.